hola que tal muy buenas bienvenidos al canal vamos a probar el tercer masito que es este de con la nueva carta black swan pero vamos con hud que era el demonio force que dan más dos de poder en realidad esta variante lo que cambia es rock raccoon metí a iceman porque también estaba otra carta que no recuerdo cuál era creo que era jeff bestia que le hemos estado usando sabu para bajar el coste de las cartas de coste 4 para que podamos meter tanto a werewolf como a Peter Reveal falcon para regresar cartas de coste 1 a la mano Thor que al jugarla invoca al Mjolnir, black swan la que la hemos estado jugando luego werewolf, werewolf by night, después de que juegas una carta que tenga un efecto al revelarse se mueve ahí y gana más dos de poder beta rey bill también relativamente nueva al jugarla invoca al stormbreaker que duplica el poder de beta rey bill y jane foster para jalar las cartas de coste cero del mazo a la mano igual a echar cuatro partiditas a ver qué tal nos va con este no lamentis no odio lamentis Ok Jugamos a Black Sworn aquí Para que el siguiente turno no rocket cueste cero Ah Tendría que haber jugado a Ator Bueno, bueno, ok Jugamos a Beta Raybil aquí Y a Punish No, a Rocket Raccoon acá Y a Punish Y a Punish Pues que más traes O sea Si mete algo más aquí Va a perder todo ese poder Va a perder 10 de poder A ver Si efectivamente Por pinche creído Le snap yo muy confiado Bueno primero fue victoria Pero no se se retiró no cuenta No no cuenta Ok podemos jugar a HUD aquí Siguiente turno jugamos Falcon Regresamos a HUD Y así ya tenemos 2 demonios que podemos jugar aquí Y serían 22 de poder Dependiendo Ok Forge Si juego a Falcon El siguiente turno son 3 No yo creo que primero juego Si primero jugamos a Falcon Ok Ok Ahora si Hacemos Esto Esto Eso apesta a Hazmat Ok Tiramos a HUD acá Digo a Forge Luego HUD Luego demon Iceman Y acá Rocket Y aquí Y aquí wwww Y aquí Y aquí Híjole, ya me la aplicaron una vez. Si tira debris. Voy a valer cheto. Mantis. Genial. Digo, no importa. Vamos a faltar el que tiro aquí. Pensé que iba a tirar hazmat, debris. Esto me hubiera dado en la torre. Como diría el buen Razor, me hubiera hecho el amor. Bonito. Pero bueno. Ok, a ver. En la pasada se retiró. Esta es la primera. Primera victoria. Ok. Eso no es bueno. Espacio profundo. ¿Es en serio? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer eso. Me convendría más un Beta Reveal Ahora tiro un demonio acá ¡Rayos! ¡Dor! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! Se me estaba pasando ¡Ajá! ¡Enfrentate al poder de Asgard! ¡Miulnir, ven a mí! Ok Hacemos esto y esto Turno final Aquí ya le gané Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto ¡Sí! Ya fueron dos retiradas Ya cuentan como una Ok, entonces digamos que vamos 2-0 Round G Ah, está padre su avatar Ok, Asteroide M Me va a mover A Thor Ah, vaya Bueno, hace rato me hizo ganar Sí, así queda en 1 Y va a quedar con los 5 en 4 ¿Qué? ¡Enfrentate al poder de Asgard! ¡No! eso apesta gela me llegó el mío de mano aquí junto con Sabu no sé dejo aquí el Sabu y aquí el Mjolnir el Mjolnir ok pues sí o sea no mames otro que se que se va bueno mal de papar Dios mío pues está resultando bastante bien este masito ya se utilicé algunos cambios creo que cambié a Aizman y a bestia creo ya ni me acuerdo bar siniestro que tan bueno sería no porque me va a llenar no 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 o sea cuatro Sabus vamos por favor ok torsos está genial ya no lo puedo creer que hacemos no pues sí tengo que jalar el Mjolnir bueno un Stormbreaker va a usar algo que les va a subir poder esas cartas chanclas chanclas ok si hago esto más esto más esto más esto a ver qué pasa y obviamente el Bar siniestro ya lo perdí ajá tres Forge le va a dar seis más quedando en once ajá ajá Stonebreaker suda doce ajá nueve bueno cuatro ajá sí tercera victoria vamos por la última lograremos el el cuarto in a road si tengo que hacer algo con la coma definitivamente luego hay unos lags muy feos ok matanos delisium puedo hacer esto todas las pinches gemas no lo puedo creer ok Ok, tiramos a Werewolf by Night. Really? Que hacemos, 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 a ver, tiramos esta aquí. Vamos a llenarlo de cartas. Vamos a llenarlo de cartas. Vamos a llenarlo de cartas. Onde tenemos, vamos a llenarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, condenado miolio, nunca salió. Bueno, veamos. Este ya no se va a mover para acá. Pero se puede mover para acá y después para acá. No, al revés. No, al revés. No se va a mover para acá. 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 No se va a mover para acá.